Muchachos, muy buenos días. Ya me imagino que se reunieron con el profesor que va a reemplazar a Andrés en la parte de cátedra, o sea, de práctica. Con el fin de ir trabajando en conjunto con el profesor Raimi Vázquez, van a haber partes que él va a presentar, obviamente, como material único de él, y otros que lo vamos a ir trabajando en conjunto. Sobre todo las primeras semanas, que en mi caso la parte de cátedra es como más de orientación, de una introducción, y por lo mismo él se asocia de la misma manera con la introducción a la parte de la auditoría de mantenimiento. No voy a cambiar la forma de lo que yo les he ido repitiendo, que la auditoría es un muy buen tema para un trabajo de titulación, pero como herramienta. La auditoría como herramienta, no como la finalidad de un trabajo de título. Hoy día, no sé por qué me reúno con dos alumnos que están realizando este tema de auditoría como herramienta. Me costó que entendieran que la auditoría iba a ser la herramienta, no el fin de su trabajo de título. Que el fin de su trabajo de título está enfocado en mejorar la gestión de activos en una empresa. Por consiguiente, la última sesión que nosotros tuvimos, les presenté un paper, también estuvimos viendo la misma ISO y hacerla subir al aula para que la tuviesen. Ojo que también en la biblioteca de la USM ustedes pueden bajar normativas técnicas, y esas normativas técnicas pueden bajar desde la ISO 9001 a las 50.000. Las 50.000 están asociadas a la gestión energética, a la gestión de la eficiencia energética. Y las 55.000 eran asociadas a la gestión energética. Entonces, esta gestión de activos, como aparece en el 2014, algún sector, el sector eléctrico sobre todo, decide involucrar en sus pliegos técnicos la necesidad de que las empresas empiecen a trabajar en la parte de operación y mantenimiento con un sistema de gestión, y le llamó un sistema de gestión de integridad a las instalaciones eléctricas. Un S-G-I-I-E. Lo vamos a ver de esta manera. Un sistema de gestión de integridad a las instalaciones eléctricas. Y es para todas las empresas que están destinadas a la producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica. Entonces, esto nace, como les comenté aquella vez, de justamente esta norma, de la ISO 55000, que nos habla propiamente tal y nos explica sobre la gestión de activos, cuál es la visión general que tiene la gestión de activos y los principios de terminología. Está la ISO 550001, que es el sistema de gestión y los requisitos. Con esta uno se certifica, con la ISO 550001. Y la ISO 550002 son las directrices para la aplicación de esta norma. Como acá es bien tajante en algunas cosas, en algunos requisitos que te piden, como te indica, debe hacer esto. Entonces, la ISO 550002 le da una bajada para un mejor entendimiento de esta propia ISO. Entonces, aquí están los diferentes pliegos técnicos de esa ley. El pliego técnico 15, infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, 16, subsistema de distribución y 17, operación y mantenimiento. Y este es el pliego técnico del SGIPE. Entonces, en sí, dispone a las empresas anteriormente indicadas, que para todas sus etapas del proyecto en sí, desde el diseño, la construcción, la infección, la puesta en marcha, la operación, la mantención, la infección, después de la puesta en marcha. O sea, también se involucra en las actividades preventivas de infección y el abandono. Este pliego técnico que se hace por un decreto de fuerza de ley, involucra la gestión de integridad para toda la etapa del proyecto. E indica que esto se hace en conformidad con la ISO que habíamos hablado anteriormente, y además de las disposiciones que entrega la SEC. Entonces, eso obliga a las empresas que deben contar con un manual, un manual de seguridad, se le llamó en esta instancia, en que se establezcan los recursos comprometidos, la metodología para la gestión de integridad de sus instalaciones, de acuerdo al tipo de actividad. Las empresas deben contar con una política, estrategia y objetivos y planes de sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Entonces, lo mismo que nosotros veíamos en la ISO 55000, se repite acá, que hayan políticas, que vengan de una estrategia, que se generen los objetivos, y los objetivos bajan finalmente a los planes. Recordando que a partir de esta estrategia corporativa, y trabajando con la política, nosotros vamos a trazar los objetivos, y para cumplir estos objetivos tenemos que obtenerlos mediante los planes. Que es exactamente lo mismo cuando uno piensa en un proyecto, en un trabajo de tipo. La empresa debe contar con una estructura organizacional, porque, ojo que recuerde que la ISO les pedía responsables, que era el liderazgo. Funciones y responsabilidades, ahí está, alineadas con el SGIE, incluyendo un profesional responsable del sistema. O sea, aquí te pide que haya un encargado responsable de este sistema de gestión. Las empresas deberán contar con procedimientos de diseño, construcción, inversión, puesta en marcha, operación, mantención, en todo el proyecto. Deben realizar una evaluación del riesgo de las instalaciones, incluyendo sus planes de acción. Él les comentaba la anterior que un alumno de GIE de la carrera de ejecución diurna, que se está cerrando, la reemplazó, él estuvo desarrollando un proyecto de título de la ISO 9001, que es muy parecido en los requisitos a la 55.001, y él tuvo que tocar de alguna manera cómo esto trabajaba con, él estaba trabajando en Enel, y cómo su proyecto de 9.001 estaba de forma integral, trabajaba con las 55.001. Obviamente, él nos decía que sentía de que su empresa, y perteneciente a la empresa, tenían ese paradigma de no hacer muchos cambios, pero ya no había otra opción, tenían que hacer los cambios, entonces la empresa empezó a generar trabajo fuerte, de involucrar a los trabajadores en este proceso. La empresa debe contar con herramientas de gestión, que incluyen el aseguramiento de la calidad, capacitaciones, aquí ya te dice que los trabajadores, y que la empresa tiene que contar con procesos de capacitación, no que sea solamente una vez al año, y la capacitación que encontremos, sino que tiene que estar dentro de un plan de capacitación, y el entrenamiento del personal. También hay que contar con una herramienta que nos digan cuáles van a ser los planes de comunicación, tanto interna como externa, cómo se va a administrar el cambio, lo que decía la ISO cincuenta y cinco mil, que era la gestión del cambio, y la gestión de información. Todo esto que aparece acá, que no es que se le haya ocurrido a los políticos que levantaron la ley, sino que de alguna manera es llevar la ISO al entendimiento y al uso directo por parte de este decreto. La empresa deberá tener un control de la gestión para el monitoreo del desempeño, que será el penúltimo punto de los requisitos que se llamaba evaluación del desempeño, y la evaluación periódica del cumplimiento de planes y metas de administración de riesgo. Necesitas desarrollar auditorías del sistema, auditorías tienen que ser sistemáticas, revisión de la gerencia superior y planes de mejora. Mejora el último punto de los requisitos solicitados por la ISO cincuenta y cinco mil. La empresa debe poseer un manual de seguridad, que se le va a llamar el MS, en el donde exista, donde deberá abordar obligaciones de la gerencia. Recuerde, liderazgo, que era uno de los puntos, también de los requisitos, les recuerdo acá, vamos a ir al ladito, los requisitos, que eran organización, que era el liderazgo, liderazgo, que era la planificación, que era el apoyo, operación, operación, que era la evaluación del desempeño y mejora. Sí, vamos, de alguna manera, el link directo, con lo que, vamos a ir viendo. Entonces, obligaciones de la gerencia, obligaciones de la gerencia, la unidad de prevención de riesgo, de los supervisores, de los trabajadores, en materia de seguridad, permisos de trabajo para la construcción, modificación, mantenimiento, eso todo recae aquí en la planificación, análisis de los riesgos y procedimientos de trabajo seguro, acorde a las labores de construcción, esto caería acá y caería acá, planes de emergencia, incluyendo relaciones con los contratistas, el plan de emergencia debe contemplar una organización de procedimiento, ahí había algo en lo que era la mejora y también tiene que ver con el apoyo, porque esto también incluye externo, procedimientos de investigación, procedimientos de términos definitivos en las operaciones, el manual de seguridad debería ser aplicado a todas las personas que por cualquier causa concurren las instalaciones, ahí estaba lo que se hablaba de la subcontratación y que tanto el apoyo como la operación se hace cargo, el personal debe estar capacitado de forma periódica en intervalos que no excedan dos años, el operador debe mantener un registro en que se deje constancia de la capacitación, el MS deberá ser validado por un profesional experto en prevención de riesgo, y así es como yo le he mostrado a alguno, no le mostré a uno, que era de una empresa de energía, que pasó por este proceso de lograr la certificación, y lo logró de la ISO 55001. Entonces, finalmente, para explicar un poquito mejor, desde una visión más entendible, yo decidí hacer acá una especie de animación para que que tengan claro más o menos cómo es este desarrollo dentro de del quehacer de una empresa para para implementar lo que es la gestión de activos, ¿ya? Recordando siempre estos estos dos puntos importantes, que es la política de gestión de activos, ¿ya? Eh, que eran los que nos daban la la los lineamientos, nos dicen, mira, hasta acá nosotros podemos avanzar, esto no se puede transar, porque en sí la política toma lo que es la la visión y la misión y y te y te deja de alguna manera la ley eh interna que ningún área puede pasar a llevar. Eh siempre eh se tiene que tener a la mano la política, tanto la política organizacional como la política en este caso de la gestión de activos. la otra la otra gestiones involucradas también tienen sus propias políticas, ¿ya? Las políticas organizacionales son más grandes, obviamente son más generales, pero no dan directamente los lineamientos que quiere la empresa y los lineamientos que quiere eh no pasar a llevar la empresa, ¿no? Y los planes de gestión de activos ¿ya? describe la estrategia a mediano y a largo plazo para la gestión de activos de una empresa organiza específica. Eh en sí como como lo se puede apreciar que usted en una empresa usted se va a encontrar con objetivos ¿ya? objetivos y planes organizacionales. Esto viene de alguna manera del directorio directorio ¿ya? de los accionistas por ejemplo de los grandes accionistas de una empresa o o de los dueños dependiendo si hay una empresa más familiar van a ser los dueños ¿ya? si hay una empresa más más de sociedad anónima va a ser un directorio pero independiente de una u otra este directorio ¿ya? va a entregar los objetivos y los planes organizacionales obviamente acompañado de la política política en algunos casos se le llama la la política corporativa ¿ya? por ejemplo empresas estatales hablan mucho de la política corporativa ¿no? a partir de eso nosotros ya nos centramos en nuestro sistema de gestión activo recién aquí entramos en el sistema de gestión activo ojo que van a haber otros otros sistemas de gestiones ¿ya? el sistema de gestión de calidad de seguridad de abastecimiento sistema de gestión de compra todos ellos tienen su estructura propia ¿no? esta es la estructura del sistema de gestión de activos ¿que conversa con las otras? claro que sí ya mediante el entendimiento de estos objetivos y planes organizacionales probablemente la organización la empresa va a contratar va a contratar algún especialista que se haga cargo un especialista que se haga cargo de de todo esta este trabajo ¿no? este trabajo que es conllevar e implementar este este sistema de gestión de activos en la empresa ¿no? entonces probablemente se va a generar una una gerencia de gestión de activos ¿no? por lo menos en las empresas que yo he visto que se han certificado así lo han lo han desarrollado o un jefe de unidad ¿no? de sistema de gestión de activos pero sí dejan a alguien a cargo y él teniendo claro este objetivo y planes organizacionales decide obviamente a través de esta generar los planes de gestión de los planes estratégicos los planes los planes estratégicos de gestión de activos es más se genera este plan este gran plan estratégico ¿no? se genera siempre asociándolo con la política de gestión de activos esa política recuerden viene de la política corporativa ¿no? la política de la empresa de la organización ¿no? entonces voy a tener un gran plan estratégico de gestión de activos lo que es más de algún lado nosotros lo vamos a ver como PEGA ¿no? el plan estratégico de gestión de activos y una vez que se genere esto ¿no? vamos a tener que saber que para lograr ese plan necesitamos claramente los objetivos y ahí nacen los objetivos ¿no? de nuestro sistema de gestión ¿no? porque yo ya tengo de alguna manera el plan estratégico ¿no? no tengo todavía el los planes de gestión de activos tengo en primer lugar un plan estratégico ¿no? ¿por qué? porque van a existir tres niveles hay tres niveles tres niveles de gestión me quedo raro tres niveles de gestión ¿no? tres niveles de gestión el primero siempre va a ser el estratégico ¿no? luego viene el táctico y ahí usted puede leer un innumerable libro que hacen la diferencia entre lo estratégico y lo táctico y por último lo operativo esos son los tres niveles que nosotros encontramos en el en los niveles de gestión independiente del tipo de gestión ¿no? hasta en la guerra se hablan de decisiones estratégicas decisiones tácticas hay un hay un libro que se llama el arte de la guerra de un autor chino de hace mucho muchos años ¿ya? varios siglos nunca digo el nombre porque no me sale muy bien ¿no? pero busquen el arte de la guerra ¿no? es un librito de bolsillo ¿no? es un librito de bolsillo y y él habla mucho de 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 estratégico de lo táctico y de lo operativo ¿no? pero eso es como como un libro de que no debería no leerlo un un ingeniero ¿no? que va a estar que va a estar siempre en 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 estos dos en estos tres mundos ¿no? probablemente para llegar acá usted va a tener que tener a lo menos unos cinco o diez años de en algún rubro ¿no? pero le digo de ya que va a tener este nivel táctico ¿no? quizás ingresando a una planta y lo digo porque mis mismos alumnos por ejemplo ya están en en varias actividades eh ya en el nivel táctico de una empresa en donde por ejemplo se empiezan a elaborar los planes ¿no? de mantenimiento matriz de una empresa ¿no? no en la gerencia todavía no en la gerencia ¿no? ahí quizás para llegar ahí usted va a decir profesor ¿sabe qué? me 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 entusiasmé y quizás voy a voy a optar por seguir una un magíster de gestión de activos ahí me sirve ahí voy a poder ingresar ya a este mundo o voy a seguir con un MBA ¿no? o voy a estudiar una ingeniería civil industrial una ingeniería comercial por ahí se daría esta este nivel estratégico ¿no? los técnicos su primera etapa es esta ¿no? la parte operativa la gestión operativa ¿no? esos son los tres niveles y para un proceso de gestión de activos vamos a revisarlo a continuación de esto también hay documentos que especifican la necesidad de cada uno de estos instrumentos ¿ya? pero es bueno que lo tengan ya pensado existen estos niveles y el primer nivel es este esta parte estratégica ¿ya? que lo puede hacer un un magíster en gestión de activos ¿ya? con con algún año de de experiencia en el rubro que se que se va a desempeñar obviamente ¿ya? y para eso tengo que hacer la bajada con los objetivos de gestión de activos ¿ya? y usted me dirá profe ¿y cuándo está lo lo táctico? ¿ya? acá aquí nosotros desarrollamos entonces no un plan sino que planes diversos planes de gestión de activos ¿ya? que que van a ser no saquese esa idea de la mente que es ah aquí generamos planes de mantenimiento sí aquí van a generar planes de mantenimiento pero muchas otras cosas más ¿ya? tienen que generar los planes de comunicacionales los planes de capacitación los planes de entrenamiento muy asociado también con con el sistema de gestión de capital ¿ya? la gestión del conocimiento la gestión del capital humano asociando también proyectos que involucren ¿ya? no solamente su gestión sino que como su gestión se integra con los otros sistemas ¿ya? con los de seguridad de 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 calidad ¿qué más? como actividades me dan unos segundos para cerrar la puerta me habían dejado la puerta abierta no sé por qué tengo tanto frío el miedo creo que me voy a me voy a me voy a resfriar porque estoy demasiado entumido entonces ¿qué otra actividad es más? planes para poder monitorear su sistema de gestión planes para monitorear el desempeño de su activo ¿ya? ahí ahí están los planes de gestión ¿ya? eso eso es lo táctico y ahí por ejemplo si contratan a don ya a Ariel ¿ya? y a don Diego cada uno de ellos probablemente va a tener diferente eh responsabilidad uno va a estar a cargo de la del plan asociado a la capacitación y entrenamiento otro asociado a la involucración al involucramiento disculpe de van a estar asociado a la implementación de de monitoreo de indicadores de mantenimiento ¿ya? ahí ahí por ejemplo tal como se lo ha comentado eh he guiado trabajos de títulos que de ingenieros de ejecución ¿ya? el del Franco Cubeli por ejemplo ¿ya? que él implementó eh un sistema para para monitorear el el OEE de una empresa ¿ya? y esta empresa era Cemento Melón ¿ya? eh y a él lo traté de empujar para que también involucrar un poquito de gestión pero él no había tenido una asignatura no se le habló mucho en en la ingeniería de ejecución no se hablaba mucho de 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 la gestión de activos ¿ya? se hablaba de la gestión de mantenimiento ¿ya? es más la asignatura se llamaba gestión de mantenimiento entonces pero ahora si un un uno de ustedes dijera me consiguió el trabajo de título en una empresa y ellos están deseosos de de poder saber cuál es su OEE o cuáles son los son los indicadores que tienen cómo van bueno ahí lo que ustedes están haciendo es es el uso de de una herramienta ustedes están haciendo ahí un plan de gestión de activos pero ustedes tienen que inscribirlo como trabajo de título un poquito más arriba como como un una opción de propuesta de mejora en en la gestión de activos y mediante indicadores de mantenimiento mediante la evaluación del desempeño según la norma ISO cincuenta y cinco hay que buscar nombres que sean ¿ya? que que involucren la gestión de activos ¿ya? y que no sea solamente propuesta de medición del indicador OEE porque así usted va a ver así va a ver mucho trabajo de título ¿ya? pero ahora tiene que hacer el enfoque en el sistema de gestión de activos ¿ya? eso es mi consejo independiente quien sea su profesor guía ¿ya? esa es la misión que tiene usted con todo lo que va a haber este año el próximo año ¿ya? o con lo que queda de este año eso es lo que usted tiene que que revisar ¿cómo es factible llevar esto a la gestión la gestión de activos? una vez que tenemos la gestión de activos obviamente viene la parte operativa ¿ya? entonces como les comenté aquí está la parte el nivel el nivel de gestión estratégica ¿ya? aquí vamos a ver la parte táctica y aquí ya lo operativo ¿ya? en la ejecución en la ejecución de los planes que se mararon de la gerencia de gestión de activos ¿no? y primero obviamente para poder ejecutarlo desde un nivel estratégico o táctico nos debieron haber dicho mira esta es la cartera de activos que tenemos que hacer estos son los activos que van a empezar a trabajar vamos a empezar a trabajar en lo que es la gestión de activos ¿ya? y y no menor siempre que usted genere un proyecto que pocas veces yo lo he visto en un en un trabajo de título de ingeniero de ejecución no he visto esta parte no no he visto un un proceso un proceso que me diga profe aquí está mi trabajo y esto es la forma en que tienen que tener tienen que tener la empresa para hacer una retroalimentación ¿ya? de mi propio trabajo ¿ya? porque ustedes tienen que generar un procedimiento de mejora continua ¿cómo lo que ustedes hacen? ¿ya? ustedes elaboraron ¿cómo esto? ¿cómo esto puede ir mejorando con el tiempo? uno no puede decir no, les dije a los a los viejitos que tenían que estar atentos no, hay que generar procedimientos hay que generar un procedimiento de mejora continua ¿ya? en caso de que ocurra un cambio ¿dónde? ¿cómo? ¿cómo se desarrolla? ¿ya? y mucho de esto se resuelve con un pequeño flujo grama muchachos ¿ya? de toma de decisiones o de mejora continua pero desarrollen porque sean creativos y piensen para cada ya que ustedes van a conocer esa organización esa empresa van a estar ahí se van a dar cuenta que es lo más fácil para ellos para poder trabajar en estos temas ¿no? lo que le había comentado anteriormente los niveles ¿ya? de gestión los niveles de gestión organizacional un nivel estratégico hay poquitos trabajadores pocos funcionarios que tienen ese nivel son son contados con los dedos en alguna empresa ¿ya? después ya un nivel táctico y un nivel operativo planeación ¿ya? eso es lo que se encarga ¿ya? el nivel estratégico ¿ya? planeación orientada a los al cumplimiento de los objetivos ¿ya? ellos son los que tienen la responsabilidad de cumplir los objetivos organizacionales ¿ya? esos objetivos que nos dio el directorio ellos decían a este nivel me tengo que hacer cargo por ejemplo es mi responsabilidad de cumplirlo aquí están los gerentes los gerentes de diferentes áreas ¿ya? entonces ellos van a establecer planes de acción ¿ya? como por ejemplo el plan de gestión de activos el plan estratégico de gestión de activos disculpe ¿ya? ahí ellos van a establecer esos planes y obviamente con sus objetivos propios de la gestión estratégica de gestión de activos se definen los objetivos de la empresa los recursos las políticas organizacionales y cómo se van a administrar esos recursos ¿ya? ahí está un nivel estratégico ¿ya? un nivel táctico planeación de productos y servicios ¿ya? eh lo que va a ofrecer obviamente la organización pero ellos los planifican ¿ya? eh hacen el procedimiento el paso a paso ¿ya? los tiempos eh lo que les comentaba son los encargados de hacer los planes de gestión de activos en este caso los planes de mantenimiento los planes de de capacitación los planes de entrenamiento al personal los planes de auditoría ahí están esa es la parte táctica eh no es no es el que va a ir a hacer la auditoría el que va a ir a hacer la auditoría es un encargado operativo es un nivel operativo el que va a desarrollar el plan de mantenimiento el que va a desarrollar el plan de mantenimiento ¿ya? es el operativo el que elaboró creó este plan de mantenimiento era el nivel táctico y por último el nivel operativo asignan las tareas puntuales que debe realizar cada trabajador o colaborador de la organización en cada una de las áreas de trabajo ¿ya? los encargados siguen procedimientos que atacan reglas definidas con precisión y sus actividades cubren periodos de tiempo específico ¿ya? aquí se le va a decir a la parte operativa usted tiene que hacer esto ¿ya? y no se salga de acá ¿ya? no se me ponga creativo ¿ya? no no espero de usted eh que el plan que yo le estoy entregando la orden de trabajo que yo le estoy entregando no se ponga creativo cuando la esté ejecutando póngase creativo cuando usted terminó la labor cuando terminó la tarea ahí usted si quiere me escribe en la misma orden de trabajo ¿cómo usted cree que podría mejorar esto? porque eso también la empresa tiene que empujar a los trabajadores a que se pongan innovadores creativos en procesos de mejora porque ahí están las mejoras muy difíciles que las mejoras salgan de la parte estratégica ¿ya? nacen de la parte operacional la parte operacional dice mira aquí siempre han puesto que hay que hacer esta tarea primero y esta tarea genera mucho riesgo entonces podrían agregar eso y de ahí llega la parte táctica y la parte táctica se los cambia en un circuito de mejoramiento continuo ¿ya? tal como les decía acá una vez que se ejecutan ¿ya? viene la evaluación y el proceso de mejoramiento continuo ¿ya? y ellos dicen oye se puede mejorar acá bueno se ve si se va a mejorar en la ejecución o en los mismos planes muchachos vamos a tomar un break de diez minutos porque me voy a tomar un tap sin porque si no me voy a morir en cualquier momento entonces volvemos a las diez y media me adelanté con el con el break ciento ciento por ciento y así me tomo un tap sin aquí justamente me acordé que tengo uno ahí entonces nos vemos diez minutos para las diez y media ¿ya? ya nos vemos muchachos para estar la grabación que ahora sí se cumplieron los los dos minutos faltantes entonces cada nivel de gestión cada nivel de gestión que vimos anteriormente ¿ah? de estos estratégicos tácticos operativos los niveles de gestión organizacional cada uno de ellos debería tener un documento entonces véalo desde aquí desde esta mirada vea cómo usted podría desarrollar un 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 trabajo de título porque a lo mejor usted tiene en mente ah profe yo quiero elaborar un un activito quiero elaborar actividades de mantenimiento eso voy a hacer eso es muy básico ¿ah? el nivel que debería usted entreganos como como trabajo de título ¿ah? entonces un nivel estratégico un nivel estratégico tiene los siguientes documentos obviamente hay mucho más pero estos son los que están más asociados a la gestión de activos ¿ah? señoritas son estos estos documentos ¿ah? son los que se asocian más la gestión efectivo insisto van a haber otros documentos que tienen otro otra orientación que también pueden ser de un nivel estratégico ¿ah? toda la temática más de de venta ¿ah? de de repuestos ¿ah? de de inversiones ¿ah? de seguridad de calidad va a ir por otro carril pero también tiene esta misma estructura una estructura estratégica práctica y y una estrategia operacional entonces a partir de esto nosotros tenemos los siguientes documentos cuando hablamos de un nivel estratégico ¿ah? insisto son algunos el primero de ellos un 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 nivel estratégico es el plan de negocios y objetivos estratégicos ¿ah? aquí lo dejé enmarcar allá arriba porque este es el directorio corporativo ¿ah? aquí van a definir los objetivos y metas corporativas ¿ah? se definen los lineamientos aquí se van a definir de alguna manera las las políticas corporativas ¿ah? quizá va a ser muy 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 difícil que algunos de ustedes como trabajo de título lleguen acá es más no le vamos a pedir eso si esto es propio de una organización ¿ah? y usted que está haciendo un trabajo de título no creo que vaya a tener esa ventaja de estar acá ¿ah? como como estudiante ¿ah? en un futuro probablemente se podría dar ¿ah? pero esta información existe ¿ah? entonces usted igual la tiene que incorporar en su trabajo de título una cosa que usted no no vaya a desarrollar esto ¿ah? pero si lo tiene que plantear si lo tiene que indicar si lo tiene que analizar porque a partir de esto ¿ah? lo que va a hacer en su trabajo de título tiene que estar alineado siempre con eso que es típica pregunta que le van a hacer ya y su trabajo de de auditoría ¿eh? ¿cómo se enfoca y cómo se alinea con los objetivos corporativos? ¿los conoce? ¿eh? no profe no ahí estamos después vienen los planes estratégicos ¿se acuerda? que después venían los planes estratégicos del sistema de gestión de activos ¿ah? acá lo trato de hacer un poquito más general planes estratégicos ¿ah? de áreas transversales nos van a definir la estrategia objetiva métrica de las áreas de soporte de la organización por el fin de dar cumplimiento a los objetivos corporativos ¿ah? faltuna o corporativo no escribí nada corporativo déme dos segundos que me acabo de dar cuenta de esto y mi cerebro como que se colapsó corporativa por corporativas ahí sí ahora sí que sí entonces ahora que lo arregle ahí ahí está luego como no las políticas que son propias de la gestión de activos no no son no son las políticas que habíamos indicado anteriormente que eran las políticas corporativas sino que las políticas de gestión de activos que proporcionan la declaración de principios y lineamientos base para la gestión de activos de la organización ¿ah? después viene el plan estratégico ¿ah? de la gestión de activos lo que habíamos hablado delante el PEGA aquí va a definir los objetivos de la gestión de activos los lineamientos las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos define la metodología de mantenimiento por ejemplo a utilizar en una organización la insisto aquí define la metodología de mantenimiento no define el plan de mantenimiento ¿ah? que nos da como la nos va a decir mira aquí en esta empresa se va a incorporar el área de Moncón ¿ah? que son los viejitos de monitoreo bajo condición y se establece un área una unidad un departamento de Moncón que que ellos a nivel estratégico deciden tomar y levantar esta área pero no van a desarrollar lo que hay que hacer tus viejos no 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 saben el proceso de análisis de vibraciones no tienen por qué saber si hay una parte más estratégica la parte más más operativa van a ir por el sensor para ir a sacar ir a obtener ir obteniendo los diferentes espectros de vibraciones para su posterior análisis plan de gestión de riesgo ojo el riesgo conocido como como lo indica la ISO treinta y un mil ¿ya? no el riesgo de que alguien se vaya a caer sino que la incertidumbre de cumplir los objetivos ¿ya? ese es el riesgo para la ISO treinta y un mil ¿ya? y la ISO cincuenta y cinco mil uno se toma de esa de esa definición y lo dice en su en la misma ISO indica que para esta ISO eh el concepto de riesgo lo va a asumir de la ISO treinta y un mil ¿no? acá se van a definir los activos críticos de la organización mediante análisis de jerarquización de riesgo de activos ¿no? un documento más asociado a lo táctico ¿no? vamos a ver ahí planes de gestión de activos ¿no? tanto de la parte de operación como de mantenimiento que aquí vamos a definir las actividades recursos plazos riesgos oportunidades asociadas a la operación y mantenimiento de la planta ¿no? se da cuenta aquí estamos desarrollando los planes ¿no? aquí estamos desarrollando el quehacer del día a día ¿no? mediante los planes porque ahí van a tener asociado la frecuencia ¿no? la dotación ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo hay que hacerlo? entonces es muy probable de que usted su su mayor producto esté asociado a lo táctico ¿no? en su trabajo de título el tema asociado a lo táctico y y por consiguiente siempre tiene que hacer mención de lo que está en el otro en el otro nivel de gestión ¿no? que sería el estratégico y acá después obviamente si es que tiene la posibilidad de que su empresa haya llevado a cabo su plan mostrar evidencia de que se implementó si existiese un trabajo súper bueno excelente tendría que ser calificado con nota máxima y si no se llevó tendría que decirle usted cuáles son las las consideraciones que tiene que tener el trabajador cada vez que va a ejecutar su plan de mantenimiento y no va a tener una nota menor para nada otro documento son los estándares del sistema de gestión quienes van a definir el marco de trabajo para las actividades relacionadas con la gestión de activos y estrategias de mantenimiento definen los diversos tipos de mantenimiento a utilizar en los activos de la organización y por último tenemos ya un nivel más operativo que aquí están los procedimientos aquí tenemos procedimientos instructivos de operación y mantenimiento aquí están las las aquí están las las actividades que hay que desarrollar aquí están los paso a paso aquí están el proceso que se le va a asignar a cada trabajador cada trabajador va a tener que saber qué es lo que tiene que hacer hoy día y de ahí de esa de esa órdenes establecidas en una OT no se puede salir lo que les decía adelante si si usted por no sé por qué se va adelante por por algún motivo en circunstancial de la vida le tocase comenzar a este nivel usted no puede pasar a llevar la orden de trabajo eso significaría un despido pero sí tiene que proponer tiene que proponer acciones de mejora para ese ese mismo para ese mismo instructivo para ese mismo procedimiento qué otro documento tenemos los instructivos y manuales de los activos de los activos físicos de los equipos que nos entregan la información técnica que lo definen los fabricantes vamos a tener planos esquemas de planta información referente a los planos dibujos esquemas diagramas PID cada una de ellas enfocada en los equipos de la organización entonces usted ya tiene claro que su trabajo de título no va a poder ser el generar diagramas IPID del sistema de bombeo tiene que siempre ir un salto más arriba y que estos sean productos solamente se va a tener varios productos entre los cuales puede estar el levantamiento de plano el levantamiento de dibujo el levantamiento de proceso y actividades de mantenimiento es un nivel totalmente operativo normas y estándares definen los estándares y normas nacionales e internacionales aplicables a las diversas actividades de operación mantenimiento de seguridad y higiene y informes y reportes de mantenimiento proporcionan los informes reportes y entregables asociados a los trabajos de actividades de operación aquí va a estar el procedimiento que les comentaba si un trabajador encuentra que hay algo que se puede mejorar tiene que existir ese proceso ese procedimiento para poder reportar tiene que existir si no la la organización lo cumple con lo que asocia la gestión de activos que es la gestión del cambio finalmente como como resumen de todo esto el próximo paso que nosotros vamos a dar va a ser involucrarnos ahora en la gestión de mantenimiento nosotros ya vamos a pasar por esta introducción a la gestión de activos y ahora vendría la gestión de mantenimiento propiamente y esta se define como la estrategia que se va a asociar a los activos físicos que son las actividades orientadas a la eliminación o prevención de las causas que originan los modos de falla y que ellos conducen a fallas funcionales profesor esto no lo tengo muy claro se lo voy a explicar de inmediato cuando hablamos de modo de falla se deben determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso como les comenté en esta asignatura van a dar vamos a dar el primer paso a conocer lo que es una estructura por ejemplo de RCM y y el RCM y el RCM involucra en primer lugar encontrar la función de su activo del activo en este caso del equipo etc posteriormente posteriormente una vez que tengo la función del activo buscamos las fallas funcionales ¿ya? y en las fallas funcionales es como el equipo ¿ya? va a dejar de funcionar va a tener la incapacidad de funcionar pero eso no es solamente una forma de falla ¿ya? porque cuando el equipo deja de funcionar ¿ya? el equipo se detiene ¿ya? y le vamos a llamar una falla funcional total ¿ya? es la detención total del equipo ¿ya? el equipo ya no funciona ¿ya? pero eso no es solamente una falla también tenemos fallas en que el equipo sigue funcionando sigue funcionando pero no al estándar de desempeño que nosotros lo habíamos comprado ¿ya? o lo habíamos diseñado lo habíamos instalado por algo y habíamos indicado que este activo que está en este proceso productivo ¿ya? ese es su proceso productivo son cuatro equipos y usted eligió ese porque usted sabe que tiene una capacidad de doscientas unidades por hora ¿ya? pero por algún motivo hoy día ¿ya? a las nueve de la mañana bajó a ciento sesenta unidades por hora el equipo tiene una falla ¿ya? una falla que no está identificada ¿ya? y esa es una falla funcional parcial ¿ya? y vamos a ver un autor más adelante que se llama Yurán ¿ya? que le llamaba estas fallas las fallas silenciosas ¿ya? que eran las que generaban mayor pérdida en una empresa económica debido a que la gente se empieza a acostumbrar a esas fallas funcionales parciales ¿ya? eh la gente dice los trabajadores oye pero si esta máquina siempre ha trabajado a ciento sesenta unidades por hora desde que llegué yo ya pues el viejito lleva seis meses pero no se recuerda y no lo tiene por qué recordar ¿ya? que ese equipo hace tres años atrás cuando se instaló generaba doscientas unidades por hora ¿ya? y hoy día para todos ¿ya? porque hubieron cambios mucha rotación en esta empresa hubieron muchos despidos o desvinculaciones ¿ya? llegó gente nueva etcétera para los que han llegado todos conocen ese equipo y lo conocen como que tuviese una capacidad de ciento sesenta unidades por hora ¿no? esto es una falla funcional parcial ¿no? entonces la falla funcional ¿no? es cuando ya el equipo está con una falla pero esa falla se genera debido a fallas potenciales o también conocido como los modos de falla ¿ya? entonces por ejemplo voy a tener modo de falla vamos a ir dando un código porque van a aparecer muchos acá y lo vamos a pintar de otro color ¿ah? acá vente para acá 1.1 ¿no? modo de falla hay otros que se usan como modo de fallo ¿no? exactamente lo mismo modo de falla 1.3 modo de falla 2.1 modo de falla 2.2 modo de falla y así vamos enumerando modo falla estos modos de falla que usted me dice profe y ya estamos claros que parece que hay hartos modos de falla pero ¿qué son los modos de fallo? esa es otra cosa ¿qué es un modo de falla? ¿qué es esto que nos dice que tenemos que buscar como estrategia de mantenimiento buscar la prevención y o eliminación de esta de estos modos de falla los modos de falla son las causas ¿no? que originan ¿no? la falla funcional o por ejemplo una fractura de eje ¿no? se fracturó el eje no sé de qué de un camión no funcionaba ¿no? se rompió rotura manguera manguera hidráulica se detuvo el equipo ¿no? porque era más encima una manguera hidráulica del sistema de de dirección pero también van a existir modos de fallas asociados a las fallas parciales ¿no? que van a generar un una baja en el desempeño de su equipo va a bajar la eficiencia de su equipo ¿ya? y ahí y ahí por ejemplo podemos ver un una obstrucción un filtro obstruido filtro obstruido ¿no? se podría ver una una deficiencia en la lubricación ¿ya? que no me va a generar una falla total pero sí una falla parcial y ojo si no me preocupo de una falla parcial en un tiempo ¿ya? sugerido en un tiempo acotado esta falla funcional parcial se va a convertir en una falla funcional total ¿no? entonces los los modos de fallo son las causas que originan ¿eh? son las causas que originan estos fallos estas fallas funcionales totales o parciales ¿ya? ahora 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 cada modo de fallo cada modo de fallo tiene un efecto que también conocido como el síntoma la síntoma síntomología de de que se está generando un modo de fallo ese síntoma es como lo que buscan los moncones los el área de monitoreo bajo condición en una empresa ¿ya? una empresa tiene viejito encargado ¿ya? son los moncones ¿ya? y ellos van en búsqueda de ese efecto o de ese síntoma ¿ya? esa ese trabajo de buscar el síntoma ¿ya? o buscar el efecto es donde nosotros lo vamos a redactar por cada modo de fallo nosotros vamos a redactar acá el síntoma por ejemplo el un sonido anormal un una vibración anormal un 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 color un olor ¿ya? una baja en el en el una alarma ¿ya? ¿ya? algún síntoma tiene el equipo y ese tenemos que descubrir ¿ya? más que descubrirlo es determinarlo está 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 por ahí ¿ya? hay que encontrarlo y por cada modo de fallo va a haber también una consecuencia ¿ya? y esa consecuencia normalmente se ve en dinero en seguridad en medio ambiente medio ambiente y en la operación ¿ya? y a cada modo de fallo tal como dice acá se deben determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto entonces ¿qué voy a hacer con mis modos de fallo? lo voy a jerarquizar también jerarquizar ¿ya? voy a decir si el 1.1 ¿ya? ¿qué puntaje tiene? por ejemplo le vamos a poner un puntaje de de 100 pero el modo de fallo 2.3 tiene un puntaje de 400 pero profe ¿cómo si este modo de fallo es total de ese parcial? sí pero el el 1.1 tiene una muy baja probabilidad de ocurrencia en cambio el modo de fallo 2.3 tiene una alta probabilidad de ocurrencia ya se va a decir son los antecedentes de este equipo de lo que ha ocurrido este año hasta el momento no ha tenido ninguna de estas fallas sino que ya lleva 5 de este modo de falla entonces esto es la primera etapa del RC que se le llama el FMEC el FMEC el análisis de modo de falla su criticidad o el AMEF AMEF ¿no? análisis de modo de fallo y su efecto entonces el RCM el RCM que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿no? a al interior del RCM al interior del RCM está el FMEC alguno me puede decir profe entonces yo puedo hacer un FMEC estoy haciendo el RCM no 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 si usted hace un FMEC no va a ser un RCM pero si usted hace un RCM si va a ser un FMEC ¿no? RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad FMEC análisis de los modos de fallo su efecto y criticidad ¿no? FMEC análisis de modo de falla o fallos y su efecto su efecto y criticidad ¿no? RCM mantenimiento centrado la confiabilidad ahí tenemos ambos el RCM que parte desarrollando una FMEC pero posteriormente sigue un trabajo extra ¿no? entonces si ustedes van a hacer un plan de mantenimiento tienen que usar una lógica de alguna metodología una buena metodología no es la única es un RCM pueden hacer un TPM pueden aplicar un mantenimiento autónomo un mantenimiento basado en el riesgo sobre todo los que se vayan por la parte más de del mantenimiento de equipo estático por ejemplo una muy buena idea desarrollar este este mantenimiento basado en el riesgo sobre todo si van a estar en una empresa de de petróleo combustible de gas ahí bastante fuerte lo que es el mantenimiento basado en el riesgo que más la mantención debe asegurar la eliminación de puntos críticos de cada activo teniendo presentes los costos de desempeño y el riesgo esta mantención debe respetar siempre la seguridad del medio ambiente profesor ¿cómo puedo eliminar los puntos críticos? bueno una muy buena forma de eliminar los puntos críticos es mediante un hacer ¿ya? que es un análisis de causa raíz ¿ya? que hay metodología hay mucha metodología mucha herramienta ¿ya? está las cinco los cinco Borqué Chicago la lluvia de idea un pro hay una infinidad de además no es parte de esta asignatura pero les voy a subir ahí algunos algunas cositas asociadas al análisis causa raíz para que desde ya también tengan esa esa opción de decir en en esta empresa se repiten muchas fallas ¿ya? lo ACR están tan ligados a desarrollar ACR en empresas que tienen fallas repetitivas que tienen muchos errores humanos que tienen muchos errores de diseño ¿ya? no es no es una metodología para la elaboración de un plan de mantenimiento y eso tienen que entenderlo ¿ya? el ACR no me va a ayudar a hacer un 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 plan de mantenimiento pero me va a decir la necesidad de generar un plan de mantenimiento o la necesidad de mejorar un plan de mantenimiento pero también me va a decir mira aquí tú tienes fallencia más en los planes de mantenimiento en la capacitación de los viejos en la operación ¿ya? tu equipo está siendo sobrecargado constantemente tu equipo por diseño está mal desarrollado para el contexto operacional donde está porque no tiene no tiene mucha mucha hermeticidad ¿ya? en en su sistema oleohedráulico o de lubricación o de refrigeración ¿ya? ahí ahí los ACR ayudan eso y otra forma también que ayuda al ACR es mediante el análisis de fallas algunas le llaman análisis de fallas y error aquí involucra todos los todas las actividades asociadas a hacer hacer ensayos ¿ya? después de que ocurrió un accidente aquí se involucra la etapa de ensayo mecánico metalúrgico químico ¿ya? ensayo que van a indicar que fue la causa origen ¿ya? de de algún accidente ¿ya? mediante el análisis de tinta penetrante de de ensayos de dureza a los puntos donde se partió se fracturó el componente aquí aquí se desarrolla esto no sé si les comenté a ustedes pero el año pasado trabajamos en un proyecto que que involucraba un análisis de fallas a a uno perno de 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 buses de pasajeros que 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 prestaban servicio en 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 Alto Maico entonces ahí determinamos que que se habían roto se habían fracturado como tres estos últimos años no este año el año pasado y y lo que pasaba es que la empresa tomó la decisión de de no comprar los pernos originales sino que un 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 perno alternativo entonces nosotros hicimos el ensayo de mecánicos metalúrgicos y y nos indicaba que los pernos alternativos estaban cumplían las normas internacionales ya tal como un perno original no había problema de eso entonces determinamos en base a a los diferentes ensayos a la también yo asistí a al taller para hacer una especie como de diagnóstico en auditoría al taller allá en el Toma Ispo específicamente en San José y y ahí determinamos que las fallas se daban más que nada por la la operatoria y el mantenimiento de esto entonces era un camino muy muy agresivo y también había una falta en protocolo de ajuste de perna del uso de la misma llave de torque eso son 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 acciones para eliminar estos puntos críticos y ese fue de un activo en una empresa más grande obviamente hay que hacer de más puntos de más equipos además el departamento de mantención es el responsable de la planificación programación de las actividades de mantenimiento la planificación tiene que presupuestar programar y coordinar los planes de mantenimiento deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de vida de los activos entonces no puede ser que usted desarrolle un plan de mantenimiento y no nos diga en qué etapa del ciclo de vida está su equipo entonces es importante que tome algunos datitos para decir más o menos que con esto ya puedo determinar en qué etapa del ciclo de vida está el equipo objetivos e indicadores de gestión de activos esto es un extracto como para decir que así se desarrolla el proceso de gestión de activos nosotros vamos a tener objetivos corporativos y luego obviamente hay política hay metas hay plazo hay responsable pero no voy a poner todo eso en el en las columnas no voy a poner todas esas columnas nos quedamos con objetivos de gestión de activos los objetivos de gestión de activos por cada objetivo corporativo puedo tener uno o varios objetivos de gestión de activos que son ya llegar llevar esto a nadie no sé por ejemplo acá lograr una mejor un mejor lugar para trabajar lograr un lugar seguro y libre de enfermedades profesionales lograr la sustentabilidad ambiental por otro lado tenemos gestión eficiente de la disponibilidad de plantas gestión eficiente de los budgets de confiabilidad de plantas cada uno de estos objetivos tiene que tener una meta hay hay un indicador que internacional que vela por por identificar las mejores empresas para trabajar tanto en Chile como en otros países que es el ranking GP TW ahí está en la página por si acaso yo puse el del 2019 pero ustedes pongan el 2020 que creo que ya estaba como el tema de la pandemia costó más en algunos casos a poder hacer este tema de información voy a la meta mantenernos en el nivel o mejorar lograr un lugar seguro y libre de enfermedades asociado a las fatalidades llevarlos a cero no podemos poner acá por más que hayamos tenido el año pasado tres fallecidos no voy a poder decir aquí que mi meta es por lo menos este año uno no siempre va a ser cero sería inconcebible que una empresa no pusiera cero tiene que luchar para que esto sea cero obviamente certificar en la ocha dieciocho mil uno teniendo claro que ya se está haciendo el cambio para que la ocha sea también un estándar ISO un estándar internacional ISO y va a ser la cuarenta y cinco mil uno lograr la sustentabilidad ambiental ahora nos queremos certificar en la carta doce mil ahí la última actualización fue el dos mil quince y por otro lado ya la parte que usted podría decir estamos enfocados en nuestro quehacer la disponibilidad operacional de la planta aumentarlo en un por ciento que es mucho aumentar en un por ciento de disponibilidad operacional de la planta trae mucho trabajo y ahí ahí lo vamos a ver sobre todo va a depender mucho qué proceso productivo tengo pero dentro de un de un mes vamos a hacer algunos cálculos asociados a esto y al igual van a tener que reconocer qué es la confiabilidad y ahí me dice que quiero mantener o mejorar la confiabilidad del sistema no me dice en cuánto son más complejos pero este indicador es bastante alto y algo que que siempre debería tenerlo usted como término como término de su trabajo de título cuando ya esté en el capítulo tres en el tres punto ocho de su trabajo de título que es una matriz de riesgo que va a estar asociado a lo que usted desea implementar en la empresa independiente de los productos que usted desea implementar sea un plan de mantenimiento involucrar indicadores mejorar las capacitaciones un plan un plan un plan de auditoría o a lo mejor usted definió que lo mejor para su empresa iba a ser la implementación de RCM en los equipos críticos y lo llevó lo gestionó lo levantó pero después tiene que haber un proceso de que se implemente pero antes de que se implemente esta este es como el interfaz entre lo que es su elaboración de planes de mantenimiento y la aplicación final de sus actividades porque primero tengo que ver qué riesgo qué riesgo me traería el implementar su idea entonces vamos a usar una técnica asociada al análisis funcional vamos a evaluar los riesgos la herramienta que queremos evaluar en este caso va a ser un RCM un FMK dependiendo de lo que usted esté deseoso de hacer insisto ojalá alguien me va a decir profe yo quería hacer un 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 plan de auditoría sistemática bueno la herramienta que va a evaluar usted va a ser esa auditoría por eso yo les decía un RCM un FMK no es ya lo que usted está deseando obtener de su plan de mantenimiento de su plan de trabajo de título el RCM la auditoría un plan de capacitación son las herramientas para lograr un objetivo mayor cuál es el objetivo mayor mejorar analizar todo lo que esté asociado más arriba de la parte táctica y estratégica de la empresa o sea usted quiere mejorar la gestión de activos mejorar la gestión de mantenimiento vamos a ir analizando eso una vez que tengo la herramienta busco qué clase de riesgo va a ser y aquí puede ser que al implementar esto el RCM vaya a tener un riesgo asociado a la falla en el diseño propio de la de la elaboración de mi de mi de mi plan centrado en la confiabilidad o que vaya a lograr una disminución en la confiabilidad yo voy a implementar un plan y me va a traer más fallas y eso cuando los tiempos entre fallas se acortan qué significa los tiempos entre fallas usted tiene un equipo que está operando por 180 horas y falla la falla duró 6 horas después usted lo solucionó y el equipo volvió a funcionar en 190 horas sin fallar luego falló y el equipo estuvo detenido por 8 horas aquí usted implementó su nuevo plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de RCM y ahora su falla su primera falla fue a las 80 horas se reparó fácil en en dos horas en dos horas luego otra falla en 60 horas luego lo reparó en tres horas luego en 70 horas pero el tiempo entre fallas que en principio era 180 190 o sea con un promedio de 185 horas como tiempo medio entre entre fallas ahora el promedio está haciendo 70 horas hubo una baja en en el en el indicador que se llama MTBF tiempo medio entre fallas el tiempo promedio o medio entre fallas mientras más alto mientras más alto sea si sube el MTBF mejora la confiabilidad confiabilidad como indicador confiabilidad como indicador si disminuye el MTBF disminuye la confiabilidad profe pero es que ahora está llevando menos tiempo en la reparación correcto pero igual va a disminuir tu confiabilidad ahora tu equipo va a ser menos confiable mejoraste los tiempos quizás hasta mejoró la disponibilidad lo mejor la disponibilidad hoy día está mucho mejor que antes pero la confiabilidad no y es un riesgo que habría que analizar si la empresa desea asumir ese riesgo de tener un equipo menos confiable porque quizás en este instante me trae bueno indicador asociado a la disponibilidad pero será también esto al futuro habría que analizarlo y a eso lo invito que usted desarrolle ese análisis cuando usted termine su trabajo diga ya no terminé no 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 falta la matriz de riesgo que tiene que incorporar a qué objetivo de gestión de activos vamos a ayudar a poder decir oye si es que ocurre esto voy a afectar va a afectar a la gestión eficiente de la confiabilidad que era que era este que estaba acá abajo la gestión eficiente de los valles de confiabilidad de plantas a ese indicador podría afectar el implementar un RCM cuáles son los impactos que se podrían ver o las consecuencias podríamos ver alguna consecuencia en la producción porque ahora mi equipo como al ser menos confiable va va a poder dañar ahí el impacto en la producción podríamos tener costos más altos podríamos tener algún efecto en el medioambiente en la seguridad profe no creo que sea en el medioambiente bueno pero igual analícenlo igual analícen los nuevos planes que usted implementó vea si ese plan converse con alguien vea con su profesor guía le va a decir mira aparte medioambiente hay un profe que se maneja bien esto anda preséntale este tema píbele una hora y que nos ayude con esto en el tema de seguridad mira hablemos con este prevencionista que igual pero que sean otros profesionales que también te pisen el trabajo en sí en una y si usted lo está haciendo en una empresa que lo haga el prevencionista o el encargado de medioambiente que tiene la misma aquí que la idea que la empresa también vaya no te abrá las puertas solamente para que tú puedas ingresar y que puedas hacer tu trabajo sino que también te vaya apoyando en este caso ¿ya? ya y siempre una priorización de riesgo ¿ya? por ejemplo como usted generó un RCM van a generar modo de fallo usted va a decir mira, este modo de fallo es más crítico ¿ya? le dimos un puntaje de cuatrocientos ¿se recuerdan el ejemplo que hice delante? y otro de doscientos de cien o sea ahí usted de alguna manera está priorizando los riesgos ya 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 está trabajando con esta matriz de riesgo solamente que lo tiene que recordar en la última parte de su trabajo tan sencillo como eso ¿cómo se va a mitigar? ¿cómo se va a eliminar el riesgo? bueno vamos a generar tareas y esas tareas tienen que estar bien planificadas bien ejecutadas con un responsable y también con el apoyo que les dije anteriormente indica este procedimiento a alguien de la empresa que ese ente de la empresa te lo apruebe diga cuáles son los problemas que puede proveer prever él ¿ya? cuáles son los riesgos que él podría decir oye por aquí ojo ¿ya? muestre su idea muestre su idea no solamente a los encargados superiores sino que el viejito que va a hacer esa tarea también ¿ya? eso es súper factible y súper bueno que usted genere un plan lo lo diseñe y vea el que lo va a hacer qué falencia tiene si te dice oye está perfecto quédese con la duda porque los riesgos siempre te tienen que entregar algún cuestionamiento ¿ya? y si te dice no está perfecto oye pero dale otra vuelta no hay nada que mejorar mira aquí yo veo o sea muchas veces la gente las personas por por un tema de tiempo y y darte la respuesta y que usted lo deje de molestar debe decir uy está súper bueno ¿ya? lo mismo que que su profesor guía si su profesor guía en los diferentes avances que va a ir desarrollando dice oye está perfecto tiene dos opciones que usted lo hizo muy pero muy bien o que el profesor se lo revisó muy adecuadamente entonces si si ve eso el profesor está seguro puedo preguntarle a otro profesor y y también el profesor se lo voy a esto se lo voy a presentar a la empresa también para que alguien de la empresa me diga cómo va no no hay problema con eso eh siempre por cada eh por asociado a la a la eliminación de ese riesgo siempre tiene que haber un responsable y un plazo ¿ya? hay hay un plazo para que vaya evaluando esta tarea de cuatro meses en lo que un trabajo de título ¿ya? pero esto en una empresa en un trabajo de título deberían ser ocho un año por lo mismo no empiece con su trabajo de título a última hora ¿ya? y si ya tiene un tema si ya tiene un tema si ya tiene una empresa ¿ya? eh empiece a hablar con la empresa empiece a hablar con algún profesor planteale este tema a su jefe de carrera pues eh eh Andrés mire tengo este esta temática es válida para presentarlo como trabajo de título o o hay que cambiarlo nosotros nos reunimos la semana pasada con el fin de recuperar todos los eh las temáticas de trabajo de título de los estudiantes del vespertino residencial en San Joaquín ¿ya? y como dos lo tuvimos que rechazar era muy básico y como al cuarenta por ciento le indicamos que tenía que reevaluar el nombre para inscribirlo porque tal como le indiqué ponían plan de mantenimiento de equipo ¿eh? no eso es muy eh auditoría a equipo ¿eh? ¿eh? no siempre un poquito más arriba un poquito más de gente cuestión ¿eh? y eso es muchachos eh esta parte de auditoría ya lo van a ver con el profesor eh Raimi y ya vieron algo con el con André así que esto yo lo lo había dejado en caso de que habría algún problema con con algunos de los profesores y que el el reemplazo de André se hubiese alargado y hubiese tenido que hacerme cargo pero eh ustedes lo tienen de todas maneras esto que va a ser lo mismo si el existe ese ese esos procedimientos de auditoría y no no hay que ponerse a inventar aquí la rueda ¿ah? tienen que hacer uso de de algún de algún sistema ¿ah? eh de algún proceso de auditoría y ese darle la máxima el máximo trabajo ya eh nos vamos a tomar el segundo break ¿sí? y este hasta la once treinta y cinco ¿ya? y así comenzamos con la la parte de gestión de mantenimiento y que aquí ya ya algunos este este es el área este justamente profesor el área de del que yo me quiero hacer cargo ¿ah? aquí vamos a ver más más el área chica ¿ah? aquí ya iría más más el trabajo pero aquí involucro lo mismo involucro la temática de de del ciclo de vida del activo ¿ah? pero eso lo vemos después para que no vaya al preglo vemos a la once treinta y cinco ¿ah? y voy a detener la grabación ¿ah? entonces ahora lo que vamos a ver ¿no? es introducción a la gestión de mantenimiento ¿ah? la gestión de mantenimiento que que de alguna manera se asocia a al al día a día ¿ah? en en una empresa aquí es lo que se hace día a día en una empresa con respecto a a cómo mantener la operatividad ¿ah? la operación de un equipo ¿cómo mantener un un activo en buen estado? ¿cómo lograr que un activo sacarle la máxima utilidad ¿ah? porque de alguna manera tiene un sentido de de que tu equipo esté operativo pero está haciendo operativo al cien por ciento está eh desempeñándose al cien por ciento y eso es lo que nos indicaba ¿ah? eh Yurán que yo les decía la la falla silenciosa que nosotros en el RCM le llamamos eh las fallas funcionales parciales eh que hace que tu equipo funcione ¿ah? pero no cumpliendo el el nivel de desempeño ¿ah? que que debería tener ¿ah? no cumpliendo por ejemplo que esa bomba eh eh traslade o transporte una pulpa eh de lodo anódico desde la planta a la planta B a eh ochocientos litros por hora ¿ah? no lo cumple sino que está generando este este transporte ¿ah? solo a cuatrocientos cincuenta litros por hora ¿ah? eso ahí nosotros tendríamos una falla funcional parcial ¿ah? que algún modo de fallo ¿ah? se activó no tuvimos ¿ah? no tuvimos la la forma de de haber detenido este proceso de de generación de esta falla potencial que era el modo de fallo y se generó el modo de fallo se generó la falla funcional ¿ah? entonces nosotros nos vamos a enfocar en que en que en lograr ese modo de falla no se genere y también no olvidarnos no olvidarnos porque esto se habla habla de de gestión de mantenimiento que muchas veces por más que desarrollemos todo lo la la acciones de mitigación y prevención se puede dar yo voy a decir profe nosotros tenemos el cien por ciento de tarea de mantenimiento preventivo pero de igual forma va a existir una falla y si usted no asume eso va a estar mal porque no va a saber qué hacer cuando ocurre la falla no profe que no va a ocurrir mentira va a ocurrir igual va a ocurrir una falla y es bueno que ocurra una falla también si así nos mantenemos ocupados y hay trabajo dependiente de eso pero hay que saber cómo cómo acudir qué hacer cómo hacerlo con quién de qué manera con qué herramienta eso eso hay que hay que tenerlo clarito eso lo tenemos clarito nosotros cada vez que usted vaya estudiando más el mundo de del área de mantenimiento porque los primeros dos años para usted fue casi como un servicio militar con una asignatura no de especialidad que obviamente ayudan ayudan a lograr un un ingeniero integral un ingeniero que no solamente va a saber de mantenimiento sino que sabe muchas áreas muchas áreas que 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 el 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 estudiante en su formación lo tiene que saber pero de alguna manera de alguna manera estas estas áreas eh no no lo no lo llevaban a usted a decir en qué momento voy a ver lo que dice mi mi título si mi título dice ingeniero en mantenimiento y todavía como que no no veo esto me han me han me han enseñado de matemáticas de las de las materiales triples de matemáticas de ecuaciones diferenciales de estadística estadística una cosa extraña abstracta que que después nosotros la vamos a bajar un poquito más en 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 sobre todo ahí bajamos un poquito el el balón a a piso ¿ya? eh pero no 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 ha tenido una asignatura entonces eh ahora la idea que mantenga estos conceptos ¿ya? quizá en el electivo en el electivo que tuvieron ¿ya? que algunos se fueron por la parte de electromovilidad ¿ya? y otros de los muchachos se fueron a la parte de mantenimiento de equipos mineros donde ahí ellos sí también vieron este mundo de mantenimiento de lo que se hacía en terreno de lo que se hace que se hace ¿ya? de lo que se hace disculpe en por parte de sus compañeros que ya fueron han sido titulados ¿ya? y y veían el día a día y que muchas veces hablábamos que la planificación era esta pero llegaba una falla y esa planificación todo a guardarse porque hay que ir corriendo porque ese equipo tuvo una falla funcional total y dejó de operar y no dejó de operar solamente él sino que me afectó a todo el proceso productivo por ende si no tengo la capacidad de repararlo lo antes posible la empresa se detiene ¿ya? entonces hay que y sobre y más encima le sumamos esto que vamos a a a a bodega ¿ya? y en bodega no está el repuesto ¿ya? que que cuánto de 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 mis muchachos que vinieron la la vez pasada a hacer esta estas presentaciones ¿ya? ¿ya? mi ex alumno nos decían profe estamos claro que hay una tratamos de trabajar con buenas planificaciones pero eso es nuestra planificación de mantenimiento que alguien le avise también a los viejitos de de bodega que también tienen que planificar sus actividades porque cada vez que vamos a buscar una tarea hacer una tarea disculpe vamos a buscar un un repuesto el viejo de de repuesto nos dice o de bodega o de pañol dice que no está en el repuesto y eso nos lleva a que tengo el equipo detenido ahí fácilmente por ocho horas ¿ya? dos días en otras ocasiones por semana ¿ya? porque el equipo viene recién en un buque ¿ya? de de China ¿ya? recién se embarcó en el aeropuerto en el avión de carga me van a traer un repuesto desde Alemania ¿no? pasan esas cosas ¿ya? o o no sé un día porque por lo menos el equipo estaba en el puerto San Antonio lo están descargando pero pero igual en que llegue del puerto San Antonio allá arriba al teniente o o Andina van a pasar varias horas porque hay que cargarlo hay que bajarlo del hay que pasar todos los procesos administrativos ¿ya? en aduana ¿ya? etc. entonces es todas esas problemáticas las van a saber ustedes la conocen algunos los que estuvieron ahí escuchando a los estudiantes a los ex alumnos ¿ya? de de del área de mecánica que estuvieron presentando su quehacer el año pasado y los que no los que estuvieron en la parte de de electromovilidad no sé si se les comentó esto en algún momento ¿ya? pero yo siempre los voy a repetir acá y es más si tienen la oportunidad de ver esos videos de de los ex alumnos que vinieron les va a ayudar bastante para para abrir un poco la mente de lo que se va van a tener que ir a hacer cuando tomen la decisión de ir a la empresa A, B o C independiente si van a una empresa A que es la minera eh tienen las mismas trabas eh si usted decide una empresa eh industrial no sé una manufacturera una empresa de de producto una empresa metalmecánica una empresa automotriz una empresa naviera ¿no? desde ahora ya que que las historias son muy parecidas ¿no? cambian cambian algunas cosas los valores pero los tiempos no son iguales ¿no? ahora viéndola desde el punto de vista que que yo trato de de siempre invitar esto trato de 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 invitar a a usted a que piense ¿qué cree usted eh que piensan ¿ya? las personas que no son ¿ya? eh total que no que no son del área de mantenimiento ¿ya? es eh los que no son del área de mantenimiento mantenimiento que entienden ¿ya? por por mantenimiento no lo van a entender como un una definición no se va a entender como una definición ¿ya? sino que lamentablemente ellos como son usuarios son usuarios de 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 un servicio por ejemplo el servicio de metro ¿ya? son usuarios del servicio de metro y si ese metro no está disponible el día de hoy ¿no? eh van a saber y en su mente van a entender de inmediato que tuvo una falla técnica y es más probablemente pueden ir en el metro y se detienen en el metro y por alta voz le dicen que el servicio dejó de funcionar debido a una falla técnica ¿ya? y y lo primero que se viene en la cabeza es la gente de el área de mantenimiento ¿ya? estos viejitos no son capaces de hacer un buen trabajo ¿ya? pero pero el metro estuvo funcionando hace cuatro meses y no habían tenido ninguna falla y en esos cuatro meses nadie pero absolutamente nadie se acordó de usted ¿ya? nadie se acordó de usted que que el el departamento el área de mantenimiento ¿ya? eh tiene ahí el equipo funcionando pero espectacular ¿ya? entonces cuando cuando llevamos a al análisis de lo que la gente puede pensar vea el mantenimiento como un mal necesario sobre todo si lo llevamos en una misma empresa que es peor en una misma empresa internamente ¿ya? la gente de operación por ejemplo eh muchos de ellos creen que el el mantenimiento es un mal necesario ¿ya? y no se dan cuenta que es una patita más de de una integración de área de departamento que deberían trabajar de forma mancomunada con el fin de 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 mejorar los indicadores globales los indicadores primarios de una empresa pero no se quedan con ya vienen estos viejos a quitarme el equipo me van a dejar eh sin el equipo por unas cinco horas lo que significa que voy a tener que bajarme de este equipo me van a mandar a otro equipo ¿ya? mi producción va a bajar porque estoy perdiendo esa media hora ¿ya? porque además me tengo que ir en los procesos mineros por ejemplo se tienen que ir a a una oreja de cambio ya que llegue un equipo o primero que lo hacen a buscar para llevarlo al otro equipo ¿no? y en una en una industria usted en un proceso productivo ya se va a tener que detener y va a ser una actividad de mantenimiento preventiva o porque falló ¿ah? eh tú vas a estar trabajando en la reparación de una falla y vas a tener ahí respirando en la oreja a la gente los viejitos de de producción de operación porque ellos quieren tener el equipo lo antes posible y no porque o sea si en algunos casos sí pero no porque quieran sacar la producción sino que saben que si no tienen su equipo y esto pasa sobre todo en fechas como esta que estamos a 27 de septiembre a finales de 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 mes que les queda poco para alcanzar la producción que tienen como meta y de esta forma a final de mes van a ganar un bono de producción y usted está ahí reparando el equipo y el viejito no entiende que si este equipo te lo hubiese pasado hace dos días atrás cuando tú se lo pediste la reparación o el mantenimiento preventivo hubiese sido solamente de tres horas y ahora tiene una falla porque sabíamos que ese mantenimiento preventivo que íbamos a desarrollar hace dos días atrás pero el viejo se puso ahí y no quiso no quiso pasar el equipo y el equipo hubiese tenido un plan de mantenimiento preventivo que duraba tres horas y ahora con esta falla que no fueron capaces la organización de haber detenido una falla parcial ahora se generó una falla total una falla catastrófica o como decía Yurán una falla ruidosa que me detuvo al equipo ahora es peor y eso me llevó me pudo haber llevado hasta una falla catastrófica que ahí estamos hablando que el equipo quedó votado por cinco días y gracias a eso a que no está esa conexión esa forma de trabajar integral en una empresa que ocurre y ocurre en muchas empresas lo bueno es que algunas están cambiando cuando ya se les habla de esta gestión de activos ya las empresas empiezan a cambiar este concepto este concepto asociado a que los mantenedores es un mal necesario ha ido cambiando eso sobre todo en industria en industria asociada a la petroquímica a la del petróleo a la del gas sobre todo a la empresa asociada a la rama automotriz empresa asociada muchas empresas asociadas a la producción y por ejemplo la empresa asociada a la minera yo el día sábado hice le hice un curso a uno a unos viejitos en un diploma de mantenimiento y por ejemplo habían unos trabajadores de la CSU no de en Monó no de Coca-Cola en Iquique o en Arica no lo recuerdo no lo recuerdo de de las dos ciudades pero creo que en Iquique creo en Iquique y ellos están implementando esta gestión de activos poco a poco estamos en proceso se está contratando más profesionales él era ingeniero civil mecánico de la Santa María de la Casa Central pero tenía ese problema que que también lo tuve yo si si ocurre mucho que la ingeniería civil mecánica de los de las cincuenta o cincuenta y cinco asignaturas que uno tuvo a una se hablaron de mantenimiento acá me decía profe de todas las que tuve una o dos una me hablaba de mantenimiento y y finalmente el ochenta por ciento el setenta por ciento de los ingenieros civiles mecánicos se van al área de mantenimiento de una o de otra forma en definitiva uno dice no pero es que te enseñan cómo el quehacer cómo cómo estar preparado frente a cualquier sí sí pero debería haber una asignatura un poquito más ni comparado con lo que ustedes tienen ustedes tienen varias asignaturas asociadas a lo que es la la gestión de mantenimiento la gestión de activos entonces en muchas en muchísimas empresas ya se está visualizando de otra forma el mantenimiento entonces tú ya ya este este mal entender de lo de la gente de operación que no te entrega el equipo y no te lo entrega y no te lo entrega y si quieres insistir te dice ya habla con mi jefe habla con tu jefe y tu jefe dice oye yo hablo jefe jefe tú le avisas a tu jefe y estos dos no se ponen de acuerdo hay que avisarle a los gerentes entre los gerentes y eso ha pasado ya un día hasta que ocurre esa falla catastrófica entonces hoy en día hay las empresas han involucrado esta comunicación esta comunicación más eficiente para para dar respuesta a a a estos a estos problemas internos que tiene la organización y y y tal como le indiqué eh muchas veces muchas veces ahora sí entonces como les comentaba muchas empresas ¿eh? trabajan trabajan en en una filosofía en una estrategia de de que el equipo cuando se detiene ¿ah? cuando se detiene nosotros vamos a actuar pero esa detención está logrando que el equipo ¿ah? prácticamente empiece a disminuir su vida útil o sea si usted compró un equipo que fácilmente le iba a durar diez años ¿ah? pero esos diez años iba a durar en caso de que usted lo asistiera le cambiara alguna parte algunas piezas algún componente que no se generara este desgaste ¿ah? desgaste abrasivo ¿ah? que es generado por particulado y que gracias a los sistemas de filtración y de lubricación yo puedo tomar ese esa partícula abrasiva pasarla por mi sistema de filtro o llevar el equipo a una diálisis para limpiar el aceite ¿no? cosa que se hace constantemente en en varias industrias de hacer diálisis al aceite para que de esta manera eh una el aceite dure más que es bastante costoso cuando estamos hablando de muchos muchos litros de aceite ¿ah? pero también tenemos la posibilidad de contar con aceite mucho de mejor calidad ¿ah? y eso va a hacer que no se degrade el aceite que se degrada ¿ah? termina cambiando su viscosidad ¿ah? y y ese cambio de viscosidad hace que no pueda interponerse entre las dos superficies que nosotros habíamos calculado a cierta viscosidad ¿ah? cinemática ¿no? por ejemplo en unidades de Sente Stowe ¿ah? y habíamos indicado que esta película se iba a generar ¿ah? con el fin de que no existiera este roce deslizante recuerden que hay tres tipos de roce roce deslizante roce rodante y roce de fluido ¿ah? nosotros generamos esta lubricación para lograr un un roce fluido pero ese roce fluido se cumple siempre y cuando yo vaya preocupándome de la lubricación preocupándome de haber agregado la cantidad justa de lubricante haber seleccionado eficientemente ¿ah? el lubricante y y haber tenido las condiciones también operativas el lubricante porque una cosa es que inyecte y genere las tareas de de lubricación pero si el equipo no tiene un proceso de de refrigeración del lubricante el lubricante no va a durar nada y va a estar afectando todos los sistemas y cuando se juntan dos superficies que van a estar en contacto si no hay una buena capa lubricante si no hay una buena capa lubricante estas dos capas se juntan y se genera un desgaste agresivo ¿ah? y esos componentes después habría que pensar un overhaul a los 10 años ¿ah? o sea ya al quinto año ya estamos pensando un overhaul porque hay tantas fallas que se generan totales las fallas que detienen el equipo totalmente y uno dice oye el equipo malo que compramos oye pero si no no le hay hecho ni un cambio de aceite ¿cómo corresponde? te dijeron que había que hacer cambio de aceite cada 250 horas y por un tema de economía que no sé qué tipo de economía ya lo están haciendo a las mil horas ¿ah? o que había que hacer el cambio de aceite a los 10.000 kilómetros ustedes lo están haciendo los 20.000 kilómetros con suerte ¿ah? entonces el aceite ya a esa altura ya se degradó no está haciendo nada ¿ah? no cumple la función y por consiguiente insisto las decisiones que toma la organización la empresa ¿ah? repercuten que usted va a ser la cara visible de todo ese malestar ¿ah? usted va a ser como el 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 culpable de que el equipo no esté en operativo a usted lo van a ir a lo van a mandar a hacer una actividad de mantenimiento restaurativa ¿ah? eh correctiva ¿ah? ¿por qué? porque el equipo pasa con fallas y usted dice oye ¿pero qué más puedo hacer si 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 aquí los los jefes no invierten en planes de mantenimiento preventivo obvio que va a estar fallando constantemente entonces en algún momento uno va a tener que señalarle una una un flujito de caja a tu jefe decirle oye esto es lo que están perdiendo ¿ya? por tener su equipo en estas condiciones y trabajarlo de esta manera ¿ah? la idea que de aquí al próximo semestre usted tenga la herramienta para hacer esa evaluación económica porque su jefe ¿ah? no van a creer ¿ah? a primera instancia y no van a poder tomar la decisión de hacer este cambio de mentalidad o este cambio de estrategia de correctivo a preventivo solamente porque usted le dice que es buena idea ¿ah? y y por más que usted le entregue una planificación muy bonita ¿ah? y le dije mire mire jefe aquí le hice un RCM mire a lo que llegue ya ya está interesante pero yo no lo voy a implementar hasta que usted me me se comprometa ahí en en cuánto me cuesta cuánto me va a salir y cuánto voy a ganar ¿ah? los costos ¿ah? versus beneficios ¿ah? que ya ha tenido alguna asignatura que le va a ayudar a tomar de mejor manera el trabajo que está asociado a estos flujos de caja para ver si un proyecto va a ser viable o no una implementación de un plan de mantenimiento preventivo en una empresa ¿ah? es un proyecto que puede ser evaluado mediante flujo de caja ¿ah? y debería ser debería generar eso ¿para qué? para que de alguna manera usted le indique a la empresa que que ya no es que usted solamente esté apagando incendio ¿ah? las empresas se preocupan del del día a día de la producción hay empresas que solamente se preocupan hasta ahí hay otras que plantean la necesidad de mantener actividad de mantenimiento preventiva es más las catalogan tienen software que dicen mira estamos atrasados con las manteniciones preventivas así que dígale a su gente que tiene que ir acelerando los valles que tenemos atrasados ¿no? porque esa empresa no trabaja de esta forma ¿ah? pero hay un sinfín de empresas que usted va a llegar ¿ah? y en esas si se trabaja como bomberos ¿no? más que mantenedores son bomberos que están todo el día corriendo apagando incendios reparando equipos ¿ah? y reparan un equipo reparan pero quedan hasta ahí ahí se detienen no hay ningún análisis no hay ningún análisis causa raíz de ¿por qué ocurre esa falla? ¿ah? ¿por qué ocurre este evento? ¿ah? y y termina repitiendo constantemente esa falla ¿por qué? porque usted no llegó ¿ah? a la causa que originó esta falla ¿ah? o muchas veces un análisis causa raíz tiene que pasar por tres etapas ¿ah? tiene que pasar por una etapa física un análisis de la causa raíz física de la causa raíz humana y la causa raíz latente ¿ah? si una organización llega hasta acá buscando el análisis causa raíz lo hace mal porque termina buscando culpables ¿ah? y y una y una organización ¿ya? si comete ese error los trabajadores después no quieren participar en los procesos de análisis causa raíz ¿ah? la empresa tiene que llegar hasta acá a la causa raíz latente ¿profesor? ¿qué es la causa raíz latente? es la causa que la empresa dejó de hacer para que se originara esa falla o lo que está haciendo no está haciendo mal esto es culpa de la organización busquemos qué está haciendo la organización ojo que si la falla humana es repetitiva ya es probable que se haya del rol humano y ahí tomemos las decisiones que tengamos que tomar pero si es primera vez que ocurre y llegamos hasta ahí estamos haciendo un mal un mal un mal trabajo les voy a presentar algo que se busque en otro lugar este lo tenía activado mira esto lo vamos a compartir esto es un accidente que se que se generó el martes pasado sí el martes pasado bien amigo entonces ahí se ve que un operador al mover ese crisol con el puente grúa ahí se ve el puente grúa se acercó a a la pared en donde el crisol iba con metal fundido metal blanco fundido o sea bien ¿no? esto es visto desde otro ángulo en la fundición de potrerillo donde llevaba ese crisol como les digo se acercó a la pared y vació un poco de de las del metal metal fundido a la pared donde obviamente se fundió de inmediato esa parte de la pared y llegando a cable y llegando a equipo eléctrico lo que obviamente ocasionó cortocircuitos lo que ocasionó incendios y es lo que usted ve acá una falla catastrófica entonces cuando ocurre en este evento la empresa genera un proceso de análisis causa raíz don Esteban pero fue una consulta ¿APP cuánto ha ocurrido desde el momento en que como que se vació el o sea como que se dejó caer un poco de la fundición y quedó el incendio y todo eso? menos de cinco minutos y fue que cayó no cayó todo el 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 crisol no cayó todo el crisol pero lo que se alcanzó a vaciar porque se acercó mucho a la pared el operador y tuvo un una especie como de de inestabilidad el el crisol entonces derramó derramó abajo se veía en el video se veía más o menos cuánto se había derramado ¿ya? y y lo que ocasionó entonces que de inmediato al caer sobre cables y al desarrollar y sobre equipo electrónico eléctrico ¿ya? se se fundieron lo la aislación que tienen estos cables donde ya los cables entraron en contacto ¿ya? hicieron cortos circuitos de inmediato y empezó el incendio ¿ya? pues en cosas de de minutos ¿ya? entonces ahí don Esteban cuando se se genera estos accidentes las empresas tienen que hacer de inmediato la investigación ¿ya? eso es principal eso lo dice también la lo que estuvimos viendo de la ISO ¿ya? cuando cualquier incidente o accidente tiene que ser investigado de forma de inmediata ¿ya? aquí se hace la investigación esto esta investigación ya estaba disponible ¿ya? en la tarde del día mar porque la fecha fue el 21 del hace 7 días no 7 días ¿ya? el martes pasado el lunes pasado el 21 martes martes el martes pasado ¿ya? la descripción cuando el operador grúa carga metal blanco en el CPS número 2 se produce una reacción violenta del material provocando proyección del líquido fundido a la pared cables y equipo eléctrico generando incendio en el sector ¿ya? quien resultó afectado Codelco ¿ya? es un evento significativo sin lesiones menos mal ¿ya? cuando fue el martes 21 de septiembre después del 18 se generan fallas y hay que poner mucha atención y eso es una temática que debería aprender cualquier empresa de estar más atento al quehacer de sus trabajadores siempre antes y después de fechas que son fechas que son complejas ¿ya? lo accidente en 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 las fechas de navidad en en la minería cuando trabajan estos turnos siete por siete se dan constantemente porque la gente las personas están pensando en en o o o o o desmotivado ¿ya? por no estar con su familia y se entiende ¿ya? entonces hay que tener la la organización debería prestar más atención ¿eh? generar más herramientas de 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 buscar ahí que podría ocurrir ¿cuáles son las causas preliminares? desconcentración del operador al descargar el CPS aquí está el puente grúa ya remita ¿eh? aquí aquí señalan ¿eh? aquí señalan el donde fue el evento ahí lo pintaron rojo yo no lo pinté yo ¿eh? ahí está el puente grúa ahí este son los crisoles que que llevan eh el metal fundido ¿eh? ahí está creo que está una vista del exterior ¿eh? donde se aprecia el incendio ¿eh? igual el aprendizaje ¿eh? y siempre mantenga la concentración al realizar la tarea crítica de carguido de líquido fundido ¿eh? entonces eh si se da cuenta ¿eh? no no habla de un análisis latente ¿verdad? no dice no habla del diseño ¿por qué este crisol tiene eh esa posibilidad de acercarse tanto a la pared y habrá que analizar el diseño ¿por qué no? ahora yo no lo puedo mencionar quizá eh existe otro análisis que hicieron ellos y que aparece que que el 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 diseño fue el el errado y que van a poner atención en eso pero lo que sale público el cuestionamiento y al operador entonces tampoco es bueno eso porque insisto un análisis causa-raíz no busca culpable ¿eh? lo que busca es soluciones ¿eh? es buscar el la causa-raíz y cómo la organización tiene que trabajar en pos de eso ¿eh? ahora probablemente invitaron a participar hasta el operador o o algún mantenedor en este análisis pero ese mantenedor después que aparece eso o el operador no va a querer participar en más procesos de análisis causa-raíz porque van a decir oye esto es solamente para culparnos ¿eh? yo no sé ahí qué qué ha pasado con los mismos sindicatos que que ponen la voz en alerta y dicen oye pero este análisis causa-raíz está mal desarrollado están culpando a a nuestro sucio nuestro sucio de del sindicato nuestro compañero y y eso no insisto qué está dejando de hacer la organización o qué está haciendo mal porque el diseño hace que pueda llegar hasta hasta esa pared o no sé habría que hacer ese análisis también ya ahora desde el punto de vista de del mantenimiento como definición durante años se han logrado desarrollar una serie una serie de definiciones yo me quedo con estas dos últimas ¿eh? que que por ejemplo la norma europea la la trece mil trescientos seis la la primera vez que yo veo esta definición fue cuando se actualizó el dos mil uno ¿eh? una de sus actualizaciones en dos mil diecisiete se vuelve a actualizar y nuevo cambio ¿eh? y define a la al mantenimiento como acciones técnicas administrativas y de gestión ¿ya? miren no es solamente acciones técnicas no es solamente decir mira hay que ir a hacer este apriete de perno sino que también administrativa se dice ahí entonces tengo que llevar esta herramienta tengo que llevar esta esta dotación me va a salir tanto dinero o sea me involucra los costos al 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 indicar la administración y también me dice que son actividades y acciones de gestión ¿ah? ¿con qué fin voy a desarrollar esto? ¿con un fin de mejorar la gestión? ¿eh? etcétera ¿ah? o en sí ¿cómo tiene que estar mi trabajador? ¿ya? ¿con qué conocimiento? ¿con qué competencia? entonces todo esto es una combinación de acciones ir a hacer una una labor de mantenimiento no es solamente ir a desarrollar una labor técnica que es más allá no es solamente hacer una acción técnica ¿ah? y a lo largo de todo el ciclo de vida de un equipo no es solamente eh preocuparnos de la de la de la del mantenimiento cuando está cuando está operando sino que también en la etapa de diseño ¿ah? hay una una empresa que vamos a ver a continuación que que desarrolla un un una 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 metodología para preocuparnos desde el diseño ¿ah? eh sobre las tareas de mantenimiento que tiene que tener su propio equipo hay hay empresas que desarrollan equipo muy robusto y el componente más crítico o sea el componente que tiene más fallas por decirlo más más específico el componente que tiene más fallas lo dejan en un ah ya se acaba de donde Darío no había escrito eh que recién leí moví esto y vi que había un mensaje ¿ah? el muchas veces el equipo que que más el equipo que falla tiene un componente que lo hace fallar ese componente tiene fallas reiterativas y para llegar a ese componente tengo que sacar placa cable desenchufar cable sacar una manguera hidráulica y recién llego a ese componente que está allá abajo ¿ya? como el diseño como no como el diseño cuando se diseñó el equipo no hubo gente de mantenimiento ¿ya? que se estuviese involucrando en esa etapa de diseño para decir ojo mi experiencia dice que este componente vaya en harto entonces no lo dejen ahí tan escondido o si va a estar allá abajo pongan una una entrada un gabete un gabinete que tenga la facilidad de entrar de forma sencilla y no estar sacando todos los componentes ¿ya? para llegar al componente que más falla ¿no? entonces eso se involucra a todo el ciclo de vida o sea desde que está en la etapa de diseño y no solamente desde que se puso el equipo en funcionamiento sino que antes obviamente en la etapa de rodaje de su equipo cuando empezó a a trabajar por primera vez que tratamos de no sacarle el 100% de inmediato porque si lo sacamos el 100% de inmediato se van a generar muchas fallas porque un equipo por decirlo de alguna manera que está frío ¿eh? típico algunos que ponen a calentar el automóvil en las mañanas de invierno por 5 minutos para que no parte en frío algo así no es necesario calentarlo por tanto rato los automóviles en la actualidad pero igual no es no es tan sano darle arranque de inmediato si estaba afuera y hay temperaturas de menos 7 grados celsius ¿eh? entonces también en toda su vida útil tengo que generar esas combinaciones técnicas administrativas y de gestión y también en la etapa final de de la vida ¿no? y y todas esas combinaciones ¿eh? de 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 tareas técnicas administrativas y de gestión su destino es que queremos conservarlo como está y en caso de que no esté como desearía que estuviese devolverlo a ese estado en el cual yo quiero que siga cumpliendo su función profes función lo vi delante algo escribió de la función sí cuando le expliqué el fmeca que estaba al interior del rcm ¿eh? y le dije mire lo primero es buscar la función y yo yo le hablé mucho en la función en ese instante tampoco va a ser ahora porque va a ser propio cuando hablemos del rcm después venían las fallas funcionales después venían los modos de fallos la función me dice que es lo que usted como usuario como usuario quiere que desarrolle su equipo si usted quiere que su equipo genere un caudal de 800 litros por hora para transportar la pulpa del estanque A a la nave B ¿eh? ese es lo que usted desea esa es su función principal ¿eh? nos enfocamos en determinar esa función en conocerla en aplicarla y a partir de eso yo puedo saber si mi equipo tiene alguna falla alguna falla total o una falla parcial ¿eh? también hay otra norma una norma ISO que tiene que ver con las empresas ¿eh? de de petróleo que ahí la la empresa de de petróleo tienen tienen un 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 estándar muy muy bueno ha ido hace muchos muchos años ¿no? es más la ISO cincuenta y cinco mil les recuerdo que la ISO cincuenta y cinco mil nace de la Paz cincuenta y cinco y previo a eso la el Reino Unido una tenía una una normativa británica que generó esta Paz cincuenta y cinco y esta norma británica ¿ya? nacen de un accidente en una plataforma petrolera y ahí ellos dicen no hay que trabajar en lo que es una norma que involucre a a todas las plantas a todas las empresas de petróleo de petroquímica y y y de gas ¿ya? para que no vuelva a ocurrir este accidente ¿ya? entonces dicen vamos a buscar una una normativa asociada a la gestión de activos ¿ya? y recién el dos mil el dos mil catorce ¿ya? se se extiende en esta cincuenta y cinco mil uno ¿ya? pero eh eh se toma de todas las herramientas que entrega el el sector petroquímico y del petróleo ¿ya? en donde eh inicia con con la definición de mantenimiento que habla de una combinación de todas las acciones técnicas y de gestión aquí la parte de administración lo deja al interior de la gestión que tiene la intención de retener un ítem y ese ítem es el componente ellos ellos eh llaman el ítem mantenible ¿ya? restaurarlo a un estado en que pueda realizar lo requerido ¿ya? esto es lo mismo desarrollar la función es lo mismo ahora si alguno de ustedes ¿ya? ese profe yo quiero hacer un plan de mantenimiento y tengo un un conocido ahí en que tiene un buen cargo y me va me van a permitir hacer el trabajo ahí ¿ya? no sé qué hacer un RCM o no se le ocurra eh hago no sé una mejora en la gestión de mantención mediante la norma ISO catorce mil doscientos veinticuatro que esa norma te dice todo lo que hay que hacer en el ámbito de mantenimiento ¿ya? yo yo se la creo no sé si se las subí pero se las voy a subir ¿ya? y te dice mira estos son los modos de fallos que hay para la industria petrolera por cada equipo se numera como diez equipos diferentes que son los más clásicos ¿ya? las bombas compresores intercambiadores turbinas de vapor ¿ya? entonces entonces es ahí es ahí que que entrega la la pauta lista ¿ya? está la pauta lista ¿ya? y ahí mucho cuidado porque si usted decide hacer esta me pasó una vez que tuve un alumno que desarrolló su plan de mantenimiento enfocado en esto entregó los modos de fallos los modos de fallos y un profesor le dijo no ese modo de fallos está errado ¿ya? y el joven se quedó callado y yo le dije oye después que le hizo la pregunta al profesor y no tuvo respuesta mi alumno ¿ya? después me tocó a mí y le dije oye no me acuerdo el nombre no pero me acuerdo el profe que le dijo eso le dije no sé Juanito ¿ya? ¿por qué no le indicaste por qué no le indicaste al profesor que tú estás desarrollando tu plan de mantenimiento centrado en la ISO 14224 que ahí señala cuáles son los modos de fallo y tú no te puedes mover de esa estructura porque esa norma te lo indica por más que el profesor crea que ese modo de fallo está malo bueno es lo que cree el profesor usted lo está haciendo mediante una norma mediante un estándar entonces el profesor puede puede creerse que sabe mucho pero no creo que sepa más que toda una organización que se puso de acuerdo con profesionales de todo el mundo para que él te diga que usted se equivocó con el modo de fallo pero usted tiene que haberlo defendido ¿no? entonces si usted se va a desarrollar su plan de mantenimiento su su plan de mejora su su gestión de capital humano y alguien te dice oye pero eso está mal si esto no se hace así no 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 que antes no se hacía profesor no sé de eso pero yo lo estoy haciendo en base a esta norma y esta norma en su punto tanto tanto dice clarito esto es de esta manera yo lo estoy desarrollando cumpliendo esa norma un 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 tema no menor es tal como habíamos indicado el RCM hay un libro muy bueno que es el RCM2 tal como lo tengo acá de su autor John Murray un libro que sería prácticamente como la base de del quehacer de una estructura de plan de mantenimiento central de la confiabilidad si usted quisiera desarrollar un plan de mantenimiento central de la confiabilidad tiene la tiene muchas muchas formas de desarrollarlo porque esto se desarrolla como en los 60 el el mantenimiento central de la confiabilidad pero a partir de los 90 2000 2010 sobre todo aparecen muchas empresas que que son empresas de consultoría que ven el RCM y ven ahí que pueden vender el producto entonces normalmente estas cositas son marcas registradas de alguna organización por ejemplo el TPM es una marca registrada y si usted quiere implementarlo tiene que dirigirse a esta organización nipona donde le dice ya si usted lo quiere incorporar venga para acá nosotros le hacemos la capacitación le ayudamos usted nos paga que no es poco y tiene que seguir y esto te ayudan es el servicio que entrega y desde ahí también el TPM aparece en empresas inglesas rusas que le dan otro nombre por ejemplo el WIS los 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 street hay hay empresas inglesas que 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 trabajan con eso y pero en sí es el clásico TPM y también yo fui a una clase que se llamaba RSM Plus a un curso RSM Plus y y en sí la base el RSM las otras cositas lo agregan las empresas que quieren vender el el curso o porque además de ese curso ellos en la misma en los mismos en los tres días que tuve ese curso bueno si usted lo quiere implementar nosotros prestamos esta asesoría ¿no? me gustó mucho pero eh es una opción ¿no? ¿y qué dice John Morley? man man ah antes de eso John Morley escribe su primer libro que se llama RSM y después se da cuenta que cometió algunos errores cometió algunas cosas y desarrolla su libro RSM ¿no? más así parte su libro indicando por qué hace este cambio ¿no? y de ahí muchas 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 organizaciones lo toman como la Biblia para implementar ¿no? que indica él que el mantenimiento como definición es que el mantenimiento eh es asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga y ahí agrega otra cosa agrega el contexto operacional el contexto operacional ¿no? los requerimientos de los usuarios aquí requerimientos de los usuarios hace mucha referencia a los usuarios al dueño del dinero que invirtió en poner ese equipo en ese punto en ese proceso ¿no? van a depender de dónde y cómo se utiliza el contexto operacional entonces por ejemplo si yo tengo una bomba y de esta bomba que saca agua de un pozo para llevarlo a un estanque ¿no? y esa misma bomba la compró otra empresa pero no compró una compró tres ¿no? y instaló un sistema de bombeo y el sistema de bombeo cumple la misma función de sacar agua de un pozo ¿ya? y llevarlo a un estanque y el estanque necesita el mismo caudal que aquí que acá en la planta A y en la planta B solamente que en la planta A compraron una pura bomba en la planta A probablemente el usuario quiere que este equipo no vaya a fallar nunca porque si falla en un momento inoportuno las consecuencias serían muy graves en cambio acá si esta bomba que es la bomba principal ¿ya? llega a fallar ¿ya? es cosa de cerrar esa válvula abrimos esta válvula damos inicio a la bomba ¿ya? y mantengo ¿ya? entonces puede fallar en cualquier momento esta bomba 1 de la planta B correcto puede fallar en cualquier momento porque tengo como mantener el sistema en cambio la bomba A la bomba ubicada en la planta A yo a eso no me puedo dar ese riesgo porque no vaya a ser que vaya a fallar cuando el el sistema está siendo más solicitado ¿ya? se vuelve esto lo llena una una copa de agua de una población y falla a eso de las 7 de la tarde cuando están todos llegando a sus casas llegan a bañarse algunos hay mucha utilización de agua potable y vamos a quedar sin sin elemento vital es riesgoso entonces ahí esta bomba debería tener mantenimiento preventivo constante y obviamente en un momento muy bien programado que no sea cuando se está solicitando este uso al máximo sino que desarrollar en este momento que no sé que el que la gente en la noche de las 12 de la noche a las 5 de la mañana que acumulo agua acumula agua potable acá y yo sé que a esa hora de las 12 a las 5 de la mañana con suerte hay de las mil familias que ocupan agua en este de esta copa un 5% se levanta en la noche al baño y tiene la cadena y eso es lo que más ocupa de agua pero si hay muy poco uso entonces lo que tengo almacenado me va a servir pero acá no quizá aquí no puedo tener eso pero tengo la reserva entonces tengo que saber muy bien el contexto operacional por ende si las 3 las 4 bombas son iguales y viene don Esteban y me dice profe yo ya sé voy a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de la bomba de mi planta y llega don Claudio y me dice profe yo voy a hacer el plan de mantenimiento a esta bomba y ellos conversan y dicen oye pero yo también quiero hacer plan de mantenimiento a las bombas de la marca X del modelo Y y el Esteban le dice no yo le dije primero al profesor no hay problema sino que tenemos que ver el contexto operacional como el contexto operacional es diferente ustedes pueden hacer ese trabajo de título porque son contextos operacionales diferentes no les solicitaría que 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 fueran que fuera una bomba porque ya he visto muchos trabajos de bomba y le sugeriría que buscaran otro equipo pero así se puede dar ¿ah? y y sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ah? y sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? ¿qué nos dice John Mulberry? nos dice que el mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM ¿ah? es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico ¿ah? ¿qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios ¿ah? usuarios quieren que haga y en su contexto operacional ¿ah? entonces vamos a desarrollar lo necesario para asegurar que el que el equipo ¿ya? que el activo físico continúe desarrollando lo que nosotros como usuarios queremos que haga ¿ah? y ahí va a depender si usted va a ser parte de la empresa mandante o la empresa contratista si usted es de la empresa contratista y va a hacer su plan de mantenimiento va a tener que saber quién es lo que quiere el mandante de su equipo para finalizar el día de hoy ¿ah? vamos a terminar con esta pequeña historia esta breve historia ¿ah? para que la próxima semana ya nos nos vamos llenos en lo que son la la gestión propiamente tal ¿ah? y tenemos cuatro generaciones de de mantenimiento ¿ah? aunque hoy día ya podemos hablar de una quinta generación que como les digo está asociada a la gestión algunos autores ya lo indican al revés al revés un puntito y una tilde lo que es la gestión de activos ¿ah? pero se indica de que desde el inicio de la revolución industrial hasta el término de la primera segunda guerra mundial disculpe ¿ah? el la industria solamente trabajaba con la reparación de avería ¿ah? y el y el mantenimiento correctivo la segunda generación se dan cuenta que hay una conexión entre la edad la edad de un componente ¿ah? y la probabilidad de falla de ese componente entonces como se generaban fallos por ejemplo se tomaba un equipo un componente se le hacía el seguimiento de su vida útil y decía mira este componente falló aquí a las cinco mil horas cambiaban el componente y el componente avanzaba avanzaba y fallaba a las seis mil horas tomaban el otro componente que se iba cambiando ¿ah? íbamos íbamos cambiando el componente avanzaba avanzaba llegaba aquí la falla a las cuatro mil ochocientas horas y así se hicieron un montón de ensayos ¿ah? en donde se empezó a generar una especie de ¿ah? de campana de gauss y se indicó que dentro de esta zona ¿ah? era lo que más se repetía ¿ah? y acá con una variabilidad de algún sigma y asociado a se decía mira para que nosotros no nos falle el componente y no nos falle en el momento más inoportuno no vaya a ser que este buque estamos hablando que también esto en la historia habla de que la armada el ejército trabajó con esto se dio cuenta hay otros que hablan de la de la industria aeroespacial pero en ese en ese en esa instancia de la historia no diría oye esto es de la NASA no esto es de la industria aeronáutica pero varios se dan cuenta de que ya las fallas no son no se pueden dar porque significaría que yo cuando aprieto el botón para tirar el misil no va a salir ¿ah? no es que tenga un problema con la producción es que me va a llegar un misil de vuelta ¿ah? hoy estoy tirando un cohete al al espacio y y si tiene una falla no estoy perdiendo una hora de producción sino toda una sobre todo una carrera aeroespacial ¿ah? fuerte en en el tiempo de la guerra fría ¿ah? entonces se generan estos MP los mantenimientos preventivos a las tres mil horas luego entre los al inicio del ochenta el TPM aparece a nivel mundial siendo que el TPM su primera ejecución su primera implementación fue a finales de los sesenta ¿ah? en Japón después en los setenta se va a a a producir un trabajo ya más a nivel país en donde muchas empresas empiezan a implementar el TPM en Japón y después el mundo entero ve estas buenas prácticas y la empieza a copiar también se levanta el mantenimiento bajo condición preventivo condicional que buscamos condiciones del equipo este este sonido extraño este aumento de temperatura este aumento de presión para decir hay que intervenir y también empiezan los análisis causa raíz causa efecto hubo un problema hubo un efecto cuál fue la causa y como última etapa ya ya involucrado el mantenimiento basado en el riesgo que involucra seguridad ¿ah? efecto en la producción en la operación y algo que toma mucha fuerza en los noventa a finales de los noventa en el medio ambiente y ya muchas de estas actividades se se implementa en la temática medio ambiental en los procesos ¿ah? eh mantenimiento como fuente de beneficio y ya no como el mal necesario ya sobre los noventa ya se entiende esto y como les digo yo creo que ya estamos en otra generación que la generación de la gestión de eso como historia estudiantes ¿ah? y detengo acá la grabación ¿no? entonces para recordarme que llegamos hasta acá y y la próxima semana ya vamos a ver temáticas de confiabilidad ya para que empiecen a tener en cuenta ese indicador que lo vamos a hablar en más de alguna ocasión ¿ah? y cómo se calcula si es que vamos a utilizar Weibulli y que es una distribución estadística que es compleja pero la vamos a usar de manera sencilla para que se entienda la aplicación más de 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 la temática propiamente tal de dónde viene ¿eh? o cómo se obtiene ya muchachos ¿no?